...tratan de asumir la actividad. Se han declarado los nuevos actos psicológicos... ...y se han declarado la tortilla ardiente. Y el ayuntamiento de Gullas ha declarado tres días delito oficial. Un asiento en el que vamos a seguir con el ayuntamiento del estudio. Domingo 9 de noviembre en el que Cataluña celebra su consulta popular sobre la independencia. Una jornada en la que las pruebas de los centros de votación están siendo larguísimas desde primera hora de la mañana. Buscamos la última hora en el centro de prensa habilitado por la Generalitat... ...donde se centralizan los desastres y ahora mismo acabamos de hacer la participación de los ciudadanos. Así es, a la una de las partes que tienen las puertas de primera semana que está formada... ...de las puertas de 610 personas en toda Cataluña. Como decía, son datos que acabamos de conocerlos. Acaba de dar la vicepresidenta del gobierno catalán... ...y la mujer no ha querido valorar políticamente esos datos... ...y ha querido señalar que se trata de...